La agricultura registra un decrecimiento de la actividad con la pérdida de más de 70 mil plazas de trabajo, lo que implica cerca de 350 millones de dólares menos en divisas. Así lo indica la empresa Manpower en una encuesta realizada sobre el empleo. La encuesta a 624 empresas en el tercer trimestre del año en Guatemala arroja una tasa del 8% de empleo, 2% menos que el año pasado. El gerente nacional de Manpower, Marco Penado, señaló que en comparación con el 2011, que también fue un año electoral, ahora hay gran incertidumbre. Si lo compara con el mismo periodo del año 2011, es un porcentaje que está por debajo de las expectativas que debería tener Guatemala. La verdad es que esa es la realidad y por lo tanto a esta nos estamos enfrentando. Lo que tenemos que hacer en estos momentos es ser muy cautos en cuanto al tema de inversiones hasta que no se resuelva todo el tema del escándalo político en Guatemala. Indicó que diferentes sectores se han visto afectados, como el agrícola, la pesca y la construcción. Específicamente en el sector agrícola se han perdido más de 70 mil empleos en Guatemala, lo que implica cerca de 350 millones de dólares menos en divisas para el país. El producto del tema de la crisis política y producto también del impuesto al cemento, vemos muy mermado, digamos, la tendencia de contratación de personal o de recurso humano en el sector construcción. A nivel internacional, los tres países con mejores tasas de empleo son Taiwán, India y Japón. Por unas elecciones en paz, Verónica Orantes y María José Mancilla. Ahora en el segmento económico de este día hablamos sobre una donación que se firmó en Europa para beneficio de una de las comunidades en nuestra Guatemala. En el segmento económico les informamos que hoy el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos Europeos aprobó la donación de 0.7% de sus ingresos por productos y servicios, lo que suma un total de 27 mil 830 euros para proyectos de cooperación al desarrollo en materia sanitaria y farmacéutica. Entre los galardonados por su proyecto están los farmacéuticos Mundi con 3.166.18 euros por el proyecto Mejora del Abastecimiento de Agua y Saneamiento y el Fortalecimiento de la Gobernabilidad Municipal y Comunitaria del Agua en San Lorenzo, Departamento de San Marcos, en Guatemala. Para la concesión de estas ayudas se priorizan las iniciativas destinadas a ampliar y mejorar el acceso de la población a la sanidad y todos los aspectos que repercutan en la salud de los individuos. Entre los criterios de selección publicados están en las bases reguladoras de la convocatoria. Se tiene en cuenta que se trate de una entidad que proceda del ámbito farmacéutico, tener como colaboradores en la zona una contraparte local, no gubernamental, favorecer a los países menos desarrollados según los índices del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el alcance y número de beneficiarios directos, etc. El tipo de cambio es 7.69 el dólar y 8.63 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Obando. El 13º Foro Latinoamericano de Infraestructura puso en evidencia que en la región se invierte menos de la mitad del PIB, mientras el presidente Otto Pérez anunció que la ejecución de un proyecto de infraestructura no puede realizarse en un periodo de gobierno. El presidente Otto Pérez dijo que la implementación de los proyectos de infraestructura son muy lentos. El ritmo al cual se construye y se moderniza la infraestructura, lamentablemente hay que decirlo, es muy lento. No llegamos ni a la mitad, y me estoy refiriendo a Latinoamérica. Está por debajo de África y Asia, mientras el coordinador del evento, Norman Anderson, dice que la región está enterada de la situación, pero no invierte ni actúa. La gente dice que crea muchos trabajos, fuentes de empleo, etc. Pero la gente no ven eso, y no ven esas posibilidades. Entonces, yo creo que infraestructura carece un poco de credibilidad. En cuanto a infraestructura y educación son las dos cosas más importantes para el crecimiento, para la creación de oportunidades para la gente. También dijo que no solo es un problema de recursos, sino de los tiempos para su ejecución. Lo normal, por los procesos que se deben de dar, es que se tome al menos dos años preparar un proyecto bien formulado y financiarlo, y al menos dos años más para poderlo construir. Anunció que el próximo día se inaugurará la planta de energía eléctrica con mayor generación de Centroamérica. Que se inició en el gobierno anterior, como le decimos, un proyecto que toma más de cuatro años y que estamos a punto ahorita de lograr la inauguración. Esto se suma a proyectos privados por más de mil megas en potencia que han entrado en operación en los últimos tres años. Para su implementación, los proyectos deben ser integrales entre las comunidades, empresas y gobierno para responder a los intereses y necesidades. Que los ingenieros inventen proyectos y después intenten vender esos proyectos a las comunidades en vez de conseguir que todo el mundo esté involucrado en las decisiones desde un principio. Por unas elecciones empasan a Lucía Morales y Bayron Secaida. Vamos ahora a un corte comercial donde Corea del Sur y Japón, los nuevos mercados que se abren a la exportación de camarón en Guatemala. Así que no se lo pierda porque aquí en su noticiero Guatevisión tenemos mucho más. No se vaya. No se vaya.